¡Dispare! ¡Dispare! ¡No! ¡No, vente! ¡Vente, José María, por favor! ¡No te metas en problemas! ¡Dios mío! Por eso no hay nadie en la casa. Así que más vale que se porte bien. Porque yo no tengo ni tantita paciencia. ¿Un muerto? ¿Un muerto? ¿Un muerto? Ese tal comandante Muñoz ya me tiene hasta la coronilla. Se ha empeñado en aclarar la muerte del padre Ignacio a toda costa. Bueno, él solo está cumpliendo con su trabajo. Pues está perdiendo el tiempo. Para todos está muy claro que fue un accidente y nadie podrá decir lo contrario. Que me andaba buscando, comandante. ¿A qué estoy bueno? Bueno, no te pongas nervioso. Nomás me estaba poniendo a tus órdenes, eulogio. Mucho gusto, comandante. Igualmente. ¿No sabes si el padre Ignacio tenía algún enemigo? No, no sé nada yo, comandante. Y me disculpa. Tengo que hacer algunas cosas. Gusto en conocerlo. Pásale. Carlos Manuel. Estuve pensando mucho en ti. Te extrañé. Ay, chiquilla. Oye, no me digas, chiquilla. Ya soy una mujer. Está bien, no te molestes. Hoy no quiero enojarme ni discutir. Estoy muy triste. Yo también. Yo también estoy triste. Yo como médico me he enfrentado muchas veces a la muerte. Pero en esta ocasión fue diferente. Fue terrible que el padre Ignacio se haya muerto en mis brazos sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Nada. Nada. Carlos Manuel, ya no estés así. No estés triste. Porque... Porque me voy a poner triste yo también. María del Carmen. Sí. Cristina, hay algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza. Algo que me dijiste la vez pasada que estuve aquí. ¿De qué se trata? Me dijiste que me entendías porque ambas éramos madres. Pero hasta donde yo sé, tú no has tenido ningún hijo, ¿sí? Jacinta, poco después de casarme con Federico, yo quedé embarazada. Y cuando tuve aquel terrible accidente, perdí al hijo que esperaba. A eso me refería al decirte que yo también sabía lo que era ser madre. Fui una tonta al preguntarte. Discúlpame, Cristina. No quise mortificarte. No vuelvas a intentarlo, María del Carmen. Oye, dime algo. ¿No sientes bonito cuando estamos juntos? Tengo que irme. Por favor, Carlos Manuel, contéstame. Eres muy linda, María del Carmen. Muy linda y muy buena. Pero finalmente una niña. Una niña. Como le dije, vi al Padre Ignacio solo un par de veces. Y no tuve oportunidad de tratar con él. Pero tenía fama de ser un hombre bueno, sabio, justo. Su muerte fue muy lamentable. Doctor, déjeme decirle algo en forma confidencial. Todavía no tengo las pruebas. Pero algo me dice que su muerte no fue accidental. ¿Cree usted que puede tratarse de un homicidio? Eso es exactamente lo que pienso investigar. Me gustaría hablar contigo en mi despacho. ¿Es urgente? No, precisamente. Sí, no te importa. Preferiría que fuera más tarde. Ahora voy a ver a Débora. Hasta luego, tía. Gracias. Nos vemos, María. Cuídate. Abuelita, quiero preguntarte algo. ¿Qué pasa, hija? Es cierto que mi madrina tuvo una hija y que la abandonó. Por Dios, niña, ¿quién te dijo eso? Mi mamá. Y también me dijo que por culpa de mi madrina que se había muerto don Severía. No es cierto. Débora. ¿Te casarías conmigo antes de que me vaya a estudiar mi especialidad? ¿Qué dices? ¿Irnos juntos al extranjero? Pero por supuesto que sí, mi amor. Encantada. No hagas caso de lo que dice Raquel. Con tristeza te digo que Raquel le tiene envidia a la niña Cristina. Y entonces, ¿es por eso que terminó la amistad esa que había hace tiempo entre ellas? No, esa amistad se acabó porque Raquel la traicionó. ¿Por un hombre? No. No, no, no fue por eso, hija. No fue por eso. Fue por algo más importante que el amor de un hombre, hija. Sí, Jacinta. El amor a los hijos es más importante que el amor a un hombre. Ahí viene el doctor Robles. Me alegra tanto que esté aquí. Es muy bueno y muy paciente conmigo. Y es muy guapo. Estoy considerando estudiar la especialidad en oftalmología en Alemania. ¿En Alemania? ¿Mejor? Así estaremos lejos de los chingos y las envidias de este pueblo. Ya no tendrás de qué preocuparte. Me encanta la idea. Estoy seguro que el tiempo que pasemos en el extranjero nos ayudará a unirnos como pareja. Seremos muy felices. Ya lo verás. Bueno, ¿por qué todo el mundo dice que soy una niña? Eso no es cierto. Bueno, tienes razón. Ya eres una jovencita. Pero aún estás muy chica para saber sobre el amor. Como si para el amor hubiera edad. Además, cuando se ama nada más se sufre. ¿Quién dice eso? Mi mamá. ¿Qué te dijo, Raquel? Pues me habló sobre mi papá. Me contó que había sido muy desdichada por culpa de una mujer. Una mujer que fue la causante de la muerte de mi papá. Pero, ¿cómo me gustaría tenerla enfrente de mí para poderle gritar cuánto la odio? Habla Federico Rivero. ¿Cómo es posible que le hayas prestado dinero a José María? ¿Cómo? ¿Hipotecó ojo de agua? Quisiera ser la sonrisa que se anida en tus encantos para entregarte la vida y el corazón con mi canto. Quisiera borrar por siempre de tu alma los dolores y confesarte que eres el amor de mis amores. ¿Qué pasa aquí? A ver si te largas con la música a otra parte. Por venir a cantar no le hago mal a nadie. Pero en mi casa no hay mucho menos a esta hora. Te voy a quitar lo hablador. Mire, yo no le tengo miedo a sus amenazas. ¿Ah, no? ¿No? Dispare. ¡Dispare! ¡No! ¡No, vete! ¡Vete, José María, por favor! ¡No te metas en problemas! ¡Ya lo oíste! Así que lárgate y no acabe con mi paciencia. Y tú, mocosa, métete pero inmediatamente. ¡Adentro! ¡Vete! ¡Vete, José María! ¿Qué? ¿Oíste? Hola, José María. ¿Qué quieres? ¿Por qué me hablas así? ¿Qué, no somos amigos? No. Porque yo estoy enamorado de María del Carmen y tú estás jugando con ella. Te equivocas. Yo quiero mucho a María del Carmen, pero no como mujer. Por si no lo sabes, voy a casarme con Débora Falcón y nos iremos al extranjero. ¿Con Débora Falcón? ¿Vas a casarte con Débora Falcón? ¿Estás seguro que es la mujer que amas? Por supuesto. Bueno. Pues cada quien sabe lo que hay dentro de su corazón. ¿Entonces qué? ¿Amigos? Claro que sí, Carlos Manuel. Amigos como antes. Te juego unas carreritas hasta el río. ¡Qué, Carlos Manuel! Pero si siempre te gano, ¿por qué insistes? Eso era antes. Préstame el otro caballo y vamos a ver. Tómalo. Nomás no te vas a caer, mi doctorcito. ¿Qué? ¿Listo? Vámonos. ¿Listo o no listo? Vámonos. ¡Listo! ¡Listo! ¡Guaco! ¡Mañ opposed! ¡Listo! 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 ¡Tengo que reconocer que eres un buen jinete! Todos se me echaron encima, don Federico. ¡Son una bola de montoneros y huesos de hambre! ¡Cópanme! ¡Cállense ya! ¡Cállense ya! Sabes muy bien que no me gustan los pleitos, Benito. Ya le dije que Eulogio tuvo la culpa. ¿Estás buscando que te corra por los sicón? Se la voy a poner más fácil. No me corra. Yo me voy solito. Ya estoy harto de Eulogio, ¡y también de usted! Nada más nos explotan y nos hacen trabajar como animales, ¡pero ya estuvo bueno! ¡Lárgate, lárgate, anda! ¡Que me encargaré de que no encuentre trabajo en ninguna parte! ¡Haga lo que quiera! José María ya me ofreció trabajo en Ojos de Agua. ¡Y todo aquel que quiera seguirme! José María nos ofrece empleo, salario injusto y buen trato. ¡Así que ya saben! ¡El que quiera, que me siga! Recuerden que en el extranjero está teniendo mucha demanda el plátano deshidratado. Así que no tendremos que preocuparnos porque la cosecha se echa a perder. ¿Y los peones? Eso lo revisaremos más adelante, yo me haré claro. Pues estando así las cosas, nos has convencido. Votaremos por ti, Federico. A mí me van a perdonar, pero yo no estoy de acuerdo con lo que has dicho, Federico. Es más, se me hace una injusticia. A mí también. Yo siempre he trabajado para el beneficio de todos y no solo para el mío propio. Sí, esas son tus propuestas de campaña, Federico. Me disculpas, pero yo no voy a... Ni yo, ni muchos de nuestros compañeros. Bien dicho, el policía. El mío no puede. ¡Luis García! ¡Presente! ¡Bravo, Francisco José! ¡Bravo, Francisco José! ¡Presente! ¿Por qué no contestabas? No escuché. ¿Qué dijiste? Que no escuché. Déjate de estupideces. Que la presión donde te vamos a trasladar mañana, te van a quitar lo chistosito. ¿Qué pasó? Buenas. ¿Qué tal? Los plenes y yo queremos hablar contigo. ¿De qué se trata? Pues es que... Habla con confianza, Benito. Carlos Manuel es mi amigo, aunque sea sobrino de Don Federico. Pues es que... De eso mismo queremos hablarte. Renunciamos todos a Don Federico y queremos trabajar contigo en Ojo de Agua. Pero no hay nada. No hay nada. Solo así comamos. Paso después de que tú estás. No hay nada. 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 María del Carmen María del Carmen, ya te lo he dicho Estás muy chica, no puedo verte como mujer Pero voy a crecer, ¿por qué no me esperas? Y también ya te he dicho Que cuando yo regrese del viaje Mira, cuando yo regrese del viaje Tú vas a tener novio Y todo esto, todo esto no va a tener importancia Pues te equivocas Porque yo jamás voy a querer a nadie más que a ti Solo a ti Cristina, ya no se mortifique por el comentario Que le hizo ayer María del Carmen Es natural que si Raquel Alea Ha contado mal las cosas Ella sienta odio por esa mujer Que supuestamente destrozó la vida de su padre Es que aunque ella no lo sabe Esa mujer soy yo Ahora tengo más miedo de que descubra mi secreto Usted la huyó Me dijo que desearía gritarle su odio a esa mujer Bueno, olvídese por un momento Y disfrute del lugar donde estamos El jardín está lleno de flores maravillosas De gran colorido De niña me gustaba mucho quedar las flores de este jardín Aquí tiene Una rosa Tóquela A ver Y Sienta la suavidad De sus pétalos A ver Cuidado con la supina Así El honor del arroz Es un sueño No, 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 no... Vean Gracias por ver el video.